La semana en el estado Táchira estuvo marcada por la protesta de comerciantes que denunciaron en el Consejo Legislativo Estadal el incremento constante de los servicios públicos. Nuestra presencia en el Consejo Legislativo en el día de hoy obedece a la terrible situación en que nos encontramos los comerciantes del municipio y que dentro de poco será toda la sociedad, toda la comunidad, por los incrementos desmedidos, inconsultos que está haciendo la empresa hidrológica principalmente en este caso. También Cantebé ha subido en más de un 100% el servicio. Pero es que Hidro Suroeste, en base a las denuncias que hemos hecho, está subiendo y viendo los reclamos de la gente de manera desmesurada. No se toma en cuenta incluso los medidores que están instalados en los locales comerciales para medir el volumen de agua. En materia fronteriza, el defensor de derechos humanos y exdiputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, se pronunció respecto a la situación actual de los puentes internacionales, que fueron abiertos de manera parcial y no total. De igual manera, fijó posición sobre la situación de los consulados. A pesar de que la frontera ha sido reabierta de manera parcial, es necesaria que la misma esté con una apertura total de 24 horas, de acuerdo al mandato constitucional de Colombia y Venezuela y el Tratado de Conchalá. Es inadmisible que antes de las 9 de la noche, que se vence la hora, los venezolanos colombianos tengan que andar con la angustia que tienen que pasar la frontera. No hay ni estado de sección, ni una norma especial que permita que el gobierno de Colombia y Venezuela actúen de esa manera. También en la frontera de Venezuela con Colombia, un habitante aseguró que no ha notado ningún tipo de mejora debido a que ya hay menos personas que transitan por los municipios venezolanos, sino que van directamente a Cúcuta. En realidad el flujo de visitantes ha disminuido porque ya la gente pasa directo, la reactivación económica aquí en la zona de frontera, pues las expectativas no han cumplido con lo esperado. Si usted puede observar, si quiere puede pasar por las calles de San Antonio, el municipio de Bolívar y están totalmente solas. En la unidad vecinal en San Cristóbal padecen las consecuencias de un bote de aguas negras desde hace un año. Conviven entre malos olores y el mal estado de la vía. Hace más de un año que cayó una tempestad y reventó por ahí el agua y es un hueco gigante lo que está ahí, imagínese. Y la alcaldía ha venido, la gobernación, han arreglado las calles de aquí para abajo, afaltaron todas las calles y no se preocupan por esto, no entiendo porque hasta que no corona siente que Dios no lo quiera y le pase algo a alguien, ahí si vienen los ayayayas y ahí sí empiezan a acomodar. Pero así no es, que se apersonen aquí y que vean, que no es mentira. Esta semana también resaltó el trabajo de un artista que utiliza cauchos sin vida útil para hacer obras con las que espera próximamente poder adornar los espacios públicos de la ciudad de San Cristóbal. Son obras de arte, esculturas hechas con materiales reciclados. Ahorita estoy trabajando con caucho, después empiezo a hacer con botellas plásticas también y con piedras y raíces de árboles allá en el río Cabusca. Y quiero hacer esculturas y decorar la ciudad con estas obras. Estas fueron las informaciones más resaltantes durante esta semana en el estado Táchira. Por aumento de salario, gremios y sindicatos continúan desplegados en Carabobo de cara a cumplir 70 días de exigencias. Que aquí nos vamos a mantener en protesta hasta que el gobierno nos dé el aumento que hemos solicitado, que no es otro que el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Oriana de Venezuela. Que se activen de manera inmediata los contratos colectivos, que vuelva una cesta tique digna para cada trabajador para que pueda mantener a su familia. Y que además de eso podamos, en medio de toda esta gran crisis que el gobierno ha montado, que es el único responsable de que aquí en el país las personas estén ganando 5 dólares y un genocidio que nunca se ha debido plasmar en el país. En otras informaciones, pacientes renales de la unidad de diálisis Valencia Sur demandan atención gubernamental. Aseguran no cuentan con servicio de agua constante y cuando falla la electricidad, la planta eléctrica no está operativa. La problemática aquí es el agua, la luz, que nos afecta a nosotros. En caso tal que no haya agua, podemos hasta morir, pues. Y con el afecto de la luz también. Se va la luz, nos quedamos sin diálisis. Se nos va el agua, quedamos sin diálisis. Hay pacientes que se han quedado en su casa y mueren por la falta de diálisis. Entonces ese es el único problema que tenemos. El otro problema, las enfermeras han renunciado a algunas porque el sueldo no les alcanza ni siquiera para llevarlas a su casa. Las consecuencias que sufrimos cuando no nos dializamos son terribles. Nos asfixiamos, nos llenamos de líquidos. Son consecuencias graves para nosotros los pacientes renales. Vecinos de la comunidad del Samán en el municipio de Huacara protestaron para denunciar quema indiscriminada en el vertedero El Tigrito, situación que compromete la salud de más de 19 comunidades. Hay una toxicidad muy alta. Hablamos de plomo, hablamos de mercurio, hablamos de cadmio, hablamos de azufre y otra cantidad de sustancias químicas que emanan de esa basura. Bien importante es ver que incluso los residuos hospitalarios que deberían ser tratados de manera especial dentro de un proceso de incineración, nosotros encontramos que en el espacio al vertedero ellos son quemados al aire libre de igual manera que los desechos industriales. Las afecciones son afecciones respiratorias, irritaciones de los ojos, enfermedades estémicas y una cantidad de complicaciones que nos está trayendo por la quema intensa que hay en este vertedero. Adicionalmente tenemos empresas que están alrededor de este vertedero que están depositando residuos allí y están siendo quemados constantemente, lo que incrementa muchísimo todo este problema. En la Expo Fede Industria Carabobo 2023 participaron 120 empresas para impulsar lo hecho en Venezuela. Así lo informó Taís Acuña, presidenta de Fede Industria, quien además destacó que el sector agroalimentario y metalmecánico presentaron incremento en su producción. El sector metalmecánico y el sector del plástico han tenido un impulso importante debido a la reactivación de las empresas como Pequibén y las empresas Sidor, han aumentado un poco la capacidad productiva, sin embargo, bueno, están todavía en el levantamiento de todo lo que es su producción. El sector más importante que ha tenido un aumento es el sector agroalimentario y el sector de fármaco y todo lo que es el uso personal, una capacidad entre el 20%, el sector alimenta entre un 60%. En materia de servicios públicos, habitantes de la calle Los Rosales del sector Tarapío 1 de Nahuanagua denuncian un megabrote de aguas hervidas que les afecta en la comunidad desde hace 15 años. El olor es demasiado fuerte para los niños, la comunidad tuvo que colocar este puente porque las personas se estaban cayendo, pasan los motorizados y se resbalan. Nos afecta a todo, trae muchas enfermedades y tenemos aquí esta escuela cerca donde pasan niños a diario y bueno, realmente la situación es bastante difícil e incómoda, más que todo por los olores y bueno, las enfermedades que trae. El desborde de aguas residuales está diagonal al Colegio María Teresa Coronel, por lo que los más afectados son los niños que reciben formación entre putrefacción. El sector salud en Sucre estaría inmerso en una grave crisis. Según representantes, no cuentan con insumos ni servicios para brindar una buena atención. Generalmente los médicos internos y residentes no cumplen con las mejores condiciones por las cuales ellos puedan hacer una atención como debe ser a los diferentes pacientes. Y lo más cumbre es que en los centros hospitalarios grandes hay una escasez de insumos, hay una escasez de medicina. Eso también pasa también en los centros hospitalarios o ambulatorios, tanto de la red urbana como la red extraurbana. Además, denunciaron que los sueldos que perciben los profesionales de la salud han ido en descenso. El sindicato de trabajadores eléctricos denunciaron que son víctimas de presunto acoso laboral. Ha decidido, o por lo menos una trabajadora, interponer ante la fiscalía una denuncia por acoso laboral, por acoso a su persona. Asimismo, hay trabajadores que están insistiendo en demandar e interponer denuncias contra la gerencia de la empresa por estos acosos que se vienen presentando. El sector eléctrico también denunció falta de insumos y vehículos, así como baja remuneración salarial. Un grupo de personas que presuntamente se dedican a la comercialización de material estratégico incendiaron el vertedero de Cumaná. De manera deliberada incendian el vertedero y eso para poder obtener el metal, que es el hierro, que le permite tener un ingreso permanente diariamente. Eso ha llevado como consecuencia tener una serie de eventos importantes que afectan la salud de nuestro pueblo. Seis personas presuntamente involucradas resultaron detenidas mientras continúan las averiguaciones. Habitantes del Cumanagoto alertaron que el alumbrado público del sector no funciona por la caída de una línea. De noche muchos llegamos a trabajar en ciertas horas de la noche y esta oscuridad se presta para que por supuesto lo que es la delincuencia o lo que es la inseguridad, pues como tal se preste esta situación de oscuridad para hacer de la suya. Los vecinos indicaron que Corpoelec constató la situación pero no ha sido resuelta. Desde hace cinco años los habitantes de Boca de Sabana se ven afectados por el desbordamiento de las aguas residuales. Tenemos cinco años con el desbordamiento de cloaca, la comunidad está toda desorientada, nadie mete una ayuda, ve como tenemos las calles, tengo una hija enferma con infección respiratoria, toda la podrición a cochino se me mete para mi casa cuando estamos comiendo. Los ciudadanos solicitan apoyo gubernamental ante esta problemática de salud pública. Desde hace cinco años, con un apagón que se produjo en Cumaná, habitantes de San Luis quedaron sin Cantebé. Esto ha afectado en gran medida a adultos mayores que viven solos. Principalmente el gobernador que ahorita está ahí, que nos haga el favor y nos mande a poner Cantebé, que nosotros necesitamos Cantebé en nuestras casas, porque habemos personas que estamos descapacitados y no tenemos ahí veces que nos comunicamos con un personal de nosotros, sus hijos, sus nietos. Yo por lo menos tengo a mis nietos puestos, la de aquí. Los afectados solicitan al gobierno regional y la compañía de telecomunicaciones que restablezcan el servicio. Durante esta semana, el Gremio de Educadores en el Estado de Mérida tomó nuevamente las calles para continuar las manifestaciones que han iniciado desde los primeros días del mes de enero. Esto para exigir reivindicaciones salariales y sueldos justos. Estamos aquí nuevamente pidiéndole a la ciudadana ministro, al ciudadano presidente de la República, que ya necesitamos un salario digno para nuestros docentes, que necesitamos el pago de las primas que nos han cortado, que nos pague el 280% y que por favor que aparezca ya el dinero para la firma de la tercera contratación colectiva. Los sindicalistas evalúan la posibilidad de ir a una hora cero y aumentar las presiones con respecto a las manifestaciones. La gobernación del Estado de Mérida informó sobre el fallecimiento de un joven de 18 años que producto de las lluvias fue arrastrado en conjunto con su motocicleta en el municipio Sucre. Darles la palabra de condolencia a la familia del ciudadano Johnny Guillén Vera, ciudadano de 18 años de edad que perdió la vida como consecuencia del aumento de la quebrada en el sector Belén de la zona. Es una lamentable pérdida y aquí es donde seguimos haciendo constantemente ese llamado a la población de tener mucho cuidado, mucha prudencia. De igual forma, diversos municipios se vieron afectados ante las lluvias registradas recientemente en este estado de la región andina del país. Una de las principales vías afectadas se encuentra en el sector del Valle del Mocotíes del Estado Mérida, en donde las lluvias dejaron incomunicadas a algunas comunidades. Podemos ver cómo rebasó la quebrada de las salas, sin nivel, y entonces pues le agradecemos a las autoridades que vengan y limpien, porque ya que es una vía principal que comunica también Canaguán. Por aquí transitan muchas personas que sacan sin rubro su mercancía. Debido a la cantidad de agua que ha caído todos estos días, pues ha causado todo esto. Los habitantes temen que se pueda presentar una situación similar a la ocurrida hace años en el Valle del Mocotíes, donde al menos 20 personas fallecieron. De igual manera, producto de las lluvias, algunos servicios básicos en el estado de Mérida se han visto afectados. Así lo ha denunciado la legisladora Liliana Guerrero. Sabemos por informaciones de Aguas de Mérida lo que está sucediendo con la cárcava activa, aguas arriba del tin que toma sobre el río Mucumún. Ante eso, se han generado graves problemas con la falla del agua potable en el municipio Libertador, donde existen zonas que han pasado días sin agua potable y otras zonas con muchas horas sin este servicio. Ante eso, nosotros levantamos nuestra voz de exigencia sobre lo que el ciudadano desea, que es soluciones. Tanto los habitantes como los legisladores exigen a las autoridades competentes soluciones permanentes al tema de las fallas en los servicios públicos. Recientemente, el Gremio de Transporte en el estado de Mérida anunció un posible aumento de pasaje que ya se ha ejecutado. A pesar de esto, tanto los ciudadanos como las autoridades municipales han rechazado esta decisión. Bueno, la opinión que estoy debo dar acerca del aumento del caerado. Se espera que en los próximos días los alcaldes del estado de Mérida se puedan reunir con los sindicatos de transporte para tomar una decisión en torno al aumento del pasaje. Una realidad que sigue afectando a los habitantes del centro de la ciudad andina son los botes de agua, que por supuesto perjudican a cada una de las comunidades. El problema, esto siempre se colaza, no sé qué es lo que pasa, por qué se tapa y los vecinos, por ejemplo, yo antes llamaba a Aguas de Mérida al 0800 y ellos acudían al llamado, pero ahora no sé qué es lo que pasa. Ahora es el 1 por 10 al jefe de la vereda y esto no ha resuelto absolutamente nada. Los habitantes del centro de la ciudad esperan las respuestas de las autoridades competentes para intentar obtener soluciones respecto a los botes de aguas que afectan a diversas comunidades. Gracias.